No tengo internet amigo, pero eso no me complica la vida para jugar tag team y menos en una ISO de Dragon Ball A Hace unos gameplays pasados le comenté que tenía ganas de probar una modificación de este juego con mods de esta serie que da por fans llamado Dragon Ball A o AF Así que bueno, vamos a echarle un vistazo a esta ISO de la beta 3, vamos a utilizar mi cuenta por supuesto Bueno, para los que no conozcan este gameplay lo que hacemos es básicamente hablar en la introducción y ahí termina el gameplay de golpe Hablando en serio, vamos a ver un poco el roster del juego y hacemos un par de batallitas interesantes Así que vamos a ir a Versus, me gusta mucho esa imagen de la fase 10 con el Cellbooser Y este Evil Gohan Super Saiyan 2 o 12 como lo quieran decir Es una transformación de AF que se hizo muy conocida en el pasado por la regla atlética, digo por el Budokast y H3 Ya que había un mod que estaba muy cheto y era de este personaje Así que vamos a ver un poquito el roster Les recuerdo que todos pueden dejar su poderosísimo Medurai para más gameplays del tag team Y también para que James vuelva de comprar cigarrillos y también todos suscritos a ver si podemos llegar a los 490.000 Parece que está lejos esa meta pero realmente falta poco y con cada suscripción nos acercamos más a ese número Y bueno, tienen la ISO en la descripción por si la quieren descargar Ok, vamos a echar un vistazo rápidamente comenzando con Goku, Saiko y también Evil Goku Con, bueno, con sus transformaciones correspondientes cada uno Tenemos acá que llegan a su máximo poder Y bueno, acá fíjense que volvimos al formato de izquierda-derecha y no el roster de un mismo lado Pero bueno, la verdad acá nos pueden sorprender con muchas cosas Eso no hizo DAF y bueno, también tiene su gracia Sé que hay gente que le gusta más quizás lo oficial, lo canónico Pero tiene su gracia jugar en Dragon Ball Up Porque no te espera un carajo lo que te puede encontrar, amigo O sea, puede pasar cualquier cosa Incluso está este Mr. Satan que estaba re cheto, me acuerdo Y bueno, vamos a continuar con esto Bueno, también les quería comentar Que me costó un poco encontrar una ISO de Dragon Ball Up del tag team O sea, más que nada porque a veces me da miedo Y... O sea, me da cosa de encontrarme una ISO que... Que de crash Y pues, no sé, una que me llame mucho la atención Y bueno, esta la verdad me gusta Aparte, fíjense que el roster está dentro de todo bien organizado Fíjense que cada... Pues están los trajes Tipo, demuestra cuál es cada uno Con sus números correspondientes y demás Así uno no la manquea Y elige, ojo, otro que nada que ver Pero bueno, la verdad me gusta Y bueno, veremos cómo la van actualizando Ya que de momento estamos en la beta número 3 Bien, realmente esto de sacar beta es muy bueno Así uno la va actualizando a poco Y no necesariamente tiene que sacar la versión final Y esperar más para... Para poder publicarla, ¿no? Antes de tener la versión terminada Bien, Ice y Kuriza Familia de Freezer De hecho, los dos son hijos, ¿no? O sea, serían hermanos Bien Tenemos un superfasco infinito por acá De Goku Gogeta Vegito Y otro Goku O bueno, puede ser que uno sea Goku Y el otro sea la fase infinita Que dice que es un personaje distinto Al propio protagonista de Dragon Ball Esto no lo sabía, amigo O sea, como dije No te podés esperar nunca Lo que hay en estas ISOs Fase de 20.000 incluso de la Mongoose O sea, del SUS Sabemos cuál es el impostor acá Pero bueno Vamos a continuar acá O sea, que hay veces que uno ve cosas raras Y tiene que seguir con su vida Tipo, hace una cara de WTF Y tiene que continuar con su vida normalmente Pero bueno Ya que llegamos al final De la parte izquierda Tenemos el Spirit Killer Lo digo de esa manera para que no me demanden Y tenemos acá Eh, bueno Villanos de Dragon Ball Aft Incluso su versión content de Cellbooser Siendo Cellbooser el común Y el que tienen todo el infierno absorbido Saben la clásica De que el villano de WTF Quiere absorber a todos Incluso tenemos a la bestia Takama Esto me da pie a hablar De hecho Eh, a que O sea, yo tengo una idea Me gustaría crear como mi transformación O más que nada Villano Estoy viendo transformación y villano Pero tira más que nada para un villano De Dragon Ball Aft Me gustaría crear mi propia versión Tipo, me gustaría hablar con alguien Que sepa ilustrar Y decirle Bueno, a ver Tengo una idea de un villano Se ve así, así y así Después le hacemos un mod Para el BT3 Y después hacemos un gameplay Explicando un poquito su historia y demás Pero bueno Hay que ponerse a hacer todo eso Encontrar a alguien que me ayude con eso Y es medio complicado Pero Y aparte como estoy ocupado con otras cosas No hay tiempo para hacerlo Pero bueno Es una idea que me gustaría Ya que bueno Yo recuerdo que con el tema de la bestia Takama Yo la había visto por ahí Y realmente Admito que me llamó bastante la atención O sea Era muy interesante Y bueno Vi que estaba un analizo Y conociendo cuál era el personaje Pensé Bueno Vamos a hacer un gameplay Con este guerrero Y se hizo re viral el gameplay Y realmente me gustaría Que bueno Como se hizo viral La bestia Takama Que está por acá También ocurra Pues con una transformación Barra Sí Villano Yo iría más por villano Porque transformación está bien Pero iría más por un villano La verdad Aunque también Si le coloco una transformación Lo que estaría bien Es que se puede aplicar un montón De personajes Pero creo que iría más que nada Por un villano Y no sé Después verlo en otras Y hizo tipo Ah mira Ese es el villano Que creó El tío medicamento El villano del tío Medición Y la verdad Sería muy curioso La verdad Pero bueno Hay que conocer Y la verdad No voy a dar detalles Como podría ser mi villano También tengo que ponérmelo a pensar bien Su historia y demás Me gustaría darle una historia piola O bueno Resumirla Y después ir expandiéndola Pero bueno Llegamos al final gente Con el infinito Que puede ser que se haya tenido Los mechones En el color del 20.000 O la fusión del infinito Con la fase 20.000 Y su versión Evil Y bueno En estos gameplays Obstamos el rooster Y aparte Hacemos alguna que otra batalla Improvisada Voy a ir con miedo Ya que me gustaría hacer primero Un uno contra uno Y después salemos batalla en equipo Pero como digo Me da miedo Porque sé Que cuando haces batalla en equipo Te puede dar más posibilidad de crasheo Porque puede ser que los modelos Pesen mucho Y es el mudador No lo aguante Y se crashe de todo Así que bueno Vamos a Letrizar uno contra uno Y comenzamos con Uy Como si no El destino no es bueno amigo Tiene que ser el uno del dos El traje 3 o 4 No porque crashea seguramente Vamos a ver Traje 2 bien Ya que en el traje 3 y 4 No debe haber ningún guerrero Pero bueno El destino no es una vez De atacada más Tenemos que unir fuerza nuevamente Bien Y por acá Uy bueno El primer personaje Vamos a ver cuál de los dos toca Porque puede ser Vamos a ver así Mira Porque puede ser este O este Pero prefiero Ir de izquierda a derecha Vamos a ver Y toca Cerrando los ojos Bueno el primero Tal cual Tiene que ser el uno del tres Y el traje De este personaje Al que me voy a enfrentar Va a ser Traje 2 Perfecto Psycho Tengo muchas ventajas Me parece ¿No? O sea Comparando los niveles de poder Hay mucha ventaja De mi parte Bueno Me intento Vamos a ver un poquito Los escenarios De esta ISO Que también están Bien todo un poquito En Dragon Ballab Bañados en esencia Así que piola No supe Que carajo El planeta Benok Y el planeta este Makio Que este si no lo conocía El Benok Ya más o menos Ya me sonaba el nombre Vamos a autorizar la canción Cuidado que la tenga copyright Si tiene copyright Así que bueno Prefiero elegirla yo Para que no Para que el El copyright no nos moleste No se escucha mucho Acá creo A ver A ver Eh Bueno No se reproduce O sea No es que no se reproduce Sino que se escucha bastante bajo O todavía no comienza la canción Eh A ver Ah no Era que tenía el auricular Silenciado Perdón Perdón Mala mía Mala mía O sea Tengo una ruina En el auricular Que sube y baja Pero muy sencillo O sea Yo apenas me muevo Y se baja de golpe Así que es medio molesto Pero bueno Vamos a ver Si voy a en ruinas Y vamos a hacerle comienzo a esto Un pequeño fail al principio Con la música Pero no pasa nada No ojo Bueno Casi cabe todo Estamos en el fiel no de af Tenemos a la vez de TK Mirá Vamos a enfrentar a Saiko Acá esto va a ser un poquito abusivo Pero bueno Es para poner un poquito de esto Vamos a ver Mirá Me gustaría hacer un combate uno contra uno Otro uno contra uno Y un combate equipo para terminar Porque me da miedo que crashe Por el tema del peso de los personajes Vamos a ver Uy 9 barra de salud Ok Vamos con todo Encima tengo la versión Evil La vez que confío Le voy a hacer un personaje evil Eh Para Cuidado Defensa Vamos a golpear A ver que onda Encima What Me pegó el Pero le bajó Uy no Pegó bastante a mí Encima no Imagínate que tenía una transformación ahí Que puede ser Porque tiene Vamos a hacer un choque No No sirvió nada La nace dos años en lanzar Tardé dos años en lanzarla Quiero decir Ojo Encima una bolita de energía me detuvo Agarré poderosa la bolita de energía A ver Que onda una técnica Bueno no puedo lanzarla Justo me interrumpe el personaje Cuidado Bueno mientras sé que se lo está aguantando Me está dando pelea Y viene a pelear Teniendo en cuenta que tiene alguien Que lo supera bastante poder Pero bueno vamos a probar Al Psycho Cuidado Vamos ahí Y bueno ya sé que personaje Voy a probar al final En el momento de la meta amigo Ya que realmente Son Personas muy curiosas Pero bueno Realmente no sé Le está Me está dando Así que van a probar ISOs de AF Así que no sé Ustedes comentenme Me gustaría que Vaya probando ISO Así que sean más oficiales Canónico Prumo ISO de AF Y bueno también Ustedes saben Que en los comentarios Me pueden dejar ISOs Para probar del Type Team Están los links permitidos Así que bueno Aprovecho para colocar ISOs Pero tampoco abusen O hagan spam demasiado Así que ojo Acá dice que tengo que girar la palanca Eso no es así Porque hay que apretar los botones Ojo 78 aciertos A mi me llegó La info De que Yo me sigo pegando Como que hubiese servido algo Pero bueno Algo de vida le bajé A mi me llegó la información De que se puede aumentar La dificultad En el Type Team Así que estoy seguro Que acá la aumentaron Porque si es esa cantidad de aciertos Porque debe tener una dificultad Muy alta O capaz que son los valores Que ya maneja el juego original Así que tampoco Vamos a firmar nada Simplemente dejo mis ideas Por ahí Vamos a ver Vamos a chatarnos Ojo con todo amigo Dios ¿Eso será la fusión del El infinito con el 20.000? ¿Será la Among Us? Para mi puede ser la Among Us No tengo pruebas Pero tampoco dudas Y vamos a lanzar la ulti De Y volvemos a atacar más Nada Era mucha ventaja La que tenía en este combate amigo Me quedé con Con ganas de un combate mano a mano Pero como digo Voy con miedo De una batalla de equipo Oh nada Ya fue Sin miedo de éxito Vamos a hacer un combate en equipo amigo Si se crashea Bueno Haremos un combate uno contra uno Vamos a hacer así Perfecto Cambio de personajes Aunque en realidad era Rear el team Así Activamos a mi compañero Y al compañero de la CPU Y vamos a ver Que personaje vamos a utilizar Ok Bueno a ver Dentro de DAF Hubiese prefirido una transformación Zarpada Pero nada mal Vamos a ver Traje número 2 Ok Creo que es Angel Z O Marvel No sé muy bien Sé que es un personaje Que tiene una experiencia muy similar Vamos a ver Ojo Bueno Me encanta porque acá Goku O sea La fase de 10 Es como que no había una imagen Para la fase de 10 Entonces bueno Para borrarnos problemas Y que sepa que la fase de 10.000 Pues ya fue Le metemos el Goku base El texto Y para el río Queda bien No puede ser traje 4 Así que vamos a ver Que toca 1, 2, 3 Y bueno El primer traje Nada mal Parece como el Super Saiyan Legendario Quizá un estado base O fase mística incluso Vamos a ver Nos vamos a enfrentar El primer personaje Ujo Uy esta tiene la pinta Que sea re poderosa Antes nos enfrentamos O sea Antes usamos la bestia de Takama Quizá nos toca enfrentarlo nuevamente Cerramos los ojos Y toca Bueno Uy la bestia de Takama Ojo Pero no se ve Que sea muy amigable Esta bestia de Takama Tiene la pinta De que te pega una piña Y te manda el dentista de una Te hace muzarella De un golpe Vamos a ver Y Su compañero va a ser Puede ser este Goku Super Saiyan Perfecto O Radix Fase 7 Mirá el conocimiento Que tengo sobrado Amigo Ya me los conozco a todos Guacho Los juro a todos Y Tiene que ser 1, 2 Bueno Va a ser perfecto Igual con la bestia de Takama Tiene pinta que Le 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 basta y le sobra Vamos a ver Vamos a cambiar el tema Bueno Vamos a dejar este Y que sea un enseñador Completamente Estrella gigante Bien Me encanta porque Hay contraste O sea tenemos Agujan aquí chiquito Agarrando fruta Y de repente Vamos a Dragon Ball Ahí todo re chetado Todo re zarpado Que se crashe Que se crashe Si no me enfrento a nadie Por favor Quería Se crasheo Si No no Se crasheo Que mal Bueno Como dije Puede ser que el peso De los archivos O bueno De los models Den crash Así que pues Tendremos que hacer Combate 1 contra 1 Porque bueno Da crash Pero bueno La verdad Zafé el combate O tal vez no Bueno parece que no podremos hacer Batallas en equipo Pero bueno Vamos a hacer un último combate Mano a mano Y como dije Vamos a hacer esto Mira No me voy a salvar De enfrentarme a la bestia de Takama Así que voy a elegir El personaje que le tocó A mi compañero Y me voy a enfrentar A esta bestia de Takama Para ver que onda Así que vamos a poner Ok Ok Y vamos a pelear En el mismo lugar Es una lástima Y ahora recuerdo un poco Por qué no subo tantos O se hizo así Tan locas Contraformaciones Y demás Porque bueno A veces O bueno Suelen ser las que a veces Dan más crash Pero bueno A ver No pasa nada Que se yo De última hacemos combate 1 contra él Y listo A ver Yo soy Más de querer hacer combate En equipo Porque es una de las mecánicas De este juego Pero no hay problema Espero que en entrenamiento Si no crashe Me molestaría bastante eso Le molestaba Que crasheaba En entrenamiento Pero no que el combate No se pudiera hacer en equipo A ver Me da miedo Este personaje Pero tiene pinta De que el miedo También es poderoso O quizá no tanto Pero bueno A ver Realmente esperaba Que me hiciera más daño Bueno Si más fuerte La bestia de Takama Amigo Creo A ver si creo Que algo de pelea Le puedo dar Porque me parece Que mi personaje Es un infinito O algo parecido Ojo Bueno Para Que la CPU Se emociona Ojo No No, no A ver Calmate Let's go Va a ser complicado Ir a las peñas Ya que la CPU No sé Se fumó Algo Desayunó Cigarrillo Con Coca-Cola Por eso estaba Tan cebado Bien Una bonita energía Y le cansamos La técnica Dale Ahora sigamos A las peñas A ver si te abancas Un mano a mano Bestia de Takama Los dos con el pechamen Al aire Vamos No sé Que Bestia de Takama Será esta Simplemente le cambiaron Lo hicieron Distinto Cuidado con lo que decime Porque eso puede acabar En una funa Vamos a ver No Vamos a ver Gira fuerte Let's go Dale Bien Casi lo espaldeo No me salió como quería Pero aún no igual No sé si habrá un método No lo creo Pero no está de más preguntarles Habrá un método Para que no se crashe Tipo Al que el juego pueda cargar Más personajes A pesar del peso Lo que pasa es que creo que Esa es la razón Por la que crashea Porque me lo comentaron Y tiene sentido Si es que bueno Al final Acababa un juego de PSP Y quizás no pueda cargar Tantos guerreros Ojo Bueno Por eso En el Budoket de Kachi 3 Sería imposible Hacer un combate así Dos contra dos O con esa mecánica El tag team Ya lo explicaré bien Pero es que ahora Tengo un combate Medio complicado Y posiblemente lo pierda Ya que la Bestia de Takama Está un poquito más cheta Bueno está un poquito más cheta Que mi personaje Ahora recuperamos rápidamente Descobo Nos defendemos Vamos Dale Vení guacho No tengo miedo No tengo miedo Bestia de Takama Esta es la ulti Vamos One shotealo por favor No no aguanta Aguanta O sea Por lo menos Algo de pelar Les puedo dar Pero se nota que La Bestia de Takama Es fuerte Ojo Bestia de Takama Y encima me cheta Mira Toque Que buena Vamos a ver No La técnica del 1 no te sirve Vamos 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 a correr de ahí Uy Bestia de Takama Bestia de Takamita Esto no va a salir muy bien Para vos O quizás para mi tampoco Bien Que buena Ojo Cuatro atleta Por lo que siento No Me defiendo Me defiendo Sin problema Sin problema A ver si le he montado Otro ulti papá Bien Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi A ver que da poca vida Aprovechar el bug No cuidado Defensa Tengo uno Esquivo La cámara se tiene que dejar Para que vean El esquí de más lejos En vez de más cerca Pero bueno No pasa nada Vamos Y adiós Uff Era más fuerte La Bestia de Takama Lo admito Pero bueno Como decía Es En el BT2 No BT2 No en el BT3 Perdón Bueno No se podría jugar En equipo Porque Tengan en cuenta De que por ejemplo Cuando haces un combate Con O sea El jugador 1 Contra el jugador 2 Fíjense que incluso Los mapas son distintos Si prestan atención A textura son O bueno Tienen calidad más baja Y pues tienen menos polígonos O sea que Ya de por si A la Playstation 2 Le cuesta Cargar Dos perspectivas Imaginate Bueno Dos Con otros dos guerreros En el combate Ya que la RAM De la Playstation 2 No aguantaría Cuatro guerreros En un campo de batalla Por eso Yo creo que Por eso Será que En esta En Este emulador de PCP O en este juego No aguanta Cuatro guerreros Pero Que aumenten O bueno Que tengan Un peso mayor Al establecido O un peso muy alto En su model No se si me explique Correctamente Pero bueno En resumen Es que no se puede poner Una batalla de equipos En el Budokai TKH3 Porque Porque bueno Ya a la RAM Le cuesta cargar Un jugador 1 Versus jugador 2 Y pues imaginate Con cuatro guerreros Eso ya sería Un gran problema Para la RAM Ya que recuerden Que es un juego De PC2 Así que Tenga en cuenta eso Y bueno El tag team Puede ser que Crash Por algo que me comentaron Ustedes Y como yo digo Tiene sentido De que los modelos Pesen mucho Y al ser cuatro Pues se suman Y bueno El emulador No puede aguantarlo Pero bueno Aún así muchachos Quiero decirles Que me gustaría Que también me comenten Batallas Que estaría Pelo hacer En el tag team O sea Uno contra uno En lo posible De algún personaje Que le haya llamado La atención A mi por ejemplo Digamos que obviamente Acá Es solamente en el entrenamiento Veremos los models Pero no Los veremos en combate Así que Vamos a elegir A este among us Creo que buscaba Quiero de compañero El gojufo Hace 10k De pie Vamos a usar Al saiko Que bueno Un osaru Y me llama la atención Y había otro más Ah El A ver Donde está Uh La mesa que el fondo Me encanta Eh Y vamos a probar Donde está El 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 Era Mr. Satan Ya que lo conocemos Y me gustaría hablar nuevamente A ver Donde está El señor Creo que estaba más arriba No Estaba como al inicio Me parece Ah Hasta acá Y traje 3 Ah bueno Puede ser Acá Piola Color 3 Y a ver Recemos para que no crashe Pero bueno Ya les digo Recuerden dejar su poderoso Si voy a medir un like Perdón si este gameplay duró poco Pero Como yo batalla en equipo Alargo más la batalla O bueno Alargo más el video Y propiamente de ahí Pues Suelen durar un poco más Pero acá como tuvimos que limitarnos Eh Pues Eh Pues pasaron cosas Así que por eso El gameplay dura un poquito menos Pero bueno Vamos a ir acá a la isla Creo que también influirá El tema del Peso en el mapa ¿No? Capaz que algún mapa pesa menos El otro no A ver Yo no me voy a mover Lo voy a dejar así Pero bueno Gente Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Dejen su poderoso Si siganme de un like Todos suscritos al canal Síganme en mi Instagram Que está en la descripción Y me lo voy a jugar Voy a darme vuelta No No lo puedo creer Pero bueno Gente Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Nos estamos viendo Muchísimas gracias por verlo Los quiero a todos Bendiciones Y adiós Ahora es cuando les digo Que no lanzo una técnica No porque me da miedo Que crashe por tantos models Sino por el poder Que puede llegar a tener Una mongoose Fase 20.000 No porque nos siguen